Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo soy el Junior, yo les traigo un nuevo video. Amigos, después de 7 horas, ya andamos aquí en Huatulco. ¿Dónde está Gaby? Ahí está Gaby. Ya estamos aquí, venimos con el capitán. Nuestro capitán Gaby. Gaby, ¿quiere decir algo para la cámara? Él es nuestro capitán. Hola, buenos días, soy Gabriel. Aquí estamos llegando a Huatulco y les vamos a seguir informando cómo nos va. Saludos. Ya está. Bueno, aquí ven aquí. Ay, yo sabía. Ven aquí con mi amigo y Romy. Pues ya estamos aquí con la... ¿Cómo estás? ¿En la URBAN? En la URBAN. Ya después de 8, casi 8 horas mínimo de... de recorrido. Estamos por acá. Ahorita vamos a pasar a desayunar. De hecho, no hemos llegado al mar. Pero vamos a pasar a desayunar. Y... ahorita vamos a ver qué desayunamos. Vamos a estar pendientes. Ay, no hay desayuno. Dile. Yo creo que no hay desayuno. Nos vamos a morir de hambre. ¿Sí? Yo voy a preguntar a mí, la neta. Y nosotros, no hemos usado nada de qué? No, no. Están de cargon дела. Buenos días. D... ¿Qué tacos tiene? Ah, mire. Ah, ok. Mira, hay de chile de soya. ¿Qué precio tiene? Quince pesos. ¿Cuánto? Quince. Quince baros los tacos aquí, Capitán. ¿Cómo los ves? si se ven buenos buenos días buenísimos diría ya de lo que hay del que gustes del cocodrilo pulpo pues por más rápido este ya me arde el astril sabes que yo quiero más barato sabes si traigo paga pero como estas rodrigo? cansado pero contento porque ya llegamos aqui a Huatulco como estan los besos acá? los besos no te vamos a checar para desayunar porque ya ya arde la panza ya queremos hambre ahorita vamos a subir a la barata a ver que tal tal es bonito? por los tacos disculpenme dicen que más rico de calle que le yo quiero dar de vista porfa bueno amigos acabo de desayunar y no me lo van a creer pero aqui los tacos estan chulada aunque estan un poquito caritos estan a 15 pesos bueno en mi caso yo si lo veo pero estaban delicioso y ahorita lo le voy a decir si o no Gaby como estuvieron los tacos? nos encontramos unos tacos de canasta muy riquisimos demasiado ricos y todo el grupo estuvo muy contento ahorita nos vamos a preparar ya para lo que es el recorrido en el barco y vamos a seguir adelante dale saludos a ver asi es estuvieron riquisimos los tacos yo me eche mis 4 saquitos me llenaron bastante creo que aqui esta la Hiromi comprando hay que llevar aguas botanas todas se puede? se puede? ah bueno Hiromi como son los tacos? muy riquisimos cuantos te echaste? uno de Al Pastor otro de Liste y de Chorita estaban buenisimos re buenos zavam el grupo de pueblo ala ala a ver jajajajajajaja jajajajajajajajajajaja jajajajajaja sí como el Chinyano que es la serie de minutos carnal el amigo del señor Gabriel el pasión de este huevo tenemos aquí las sabritas Las tortas, las aguas ya listos para subirnos al catamarán, se ve esto que va a estar muy genial, ya estamos listos todos, vámonos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Rodrigo, ¿cómo te la estabas pasando? ¿Cómo te la estabas pasando? Con favor, mucho cuidado. Los que no vi irlos se los perdieron. Vamos a ver qué más vinculas aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!